Como Juan Gabriel Chavarro fue identificado el hombre que falleció luego de haber estado involucrado en un accidente de tránsito que se presentó en la Glorieta de Finca la semana anterior. Luego de sufrir un aparatoso accidente, este fin de semana murió en un centro médico de Buga, Juan Gabriel Chavarro, quien presentó un trauma cráneo encefálico severo y trauma de tórax, debido a los golpes recibidos luego de colisionar su motocicleta con un pequeño camión, en un hecho registrado en la Glorieta de la calle 16 con carrera 18, frente a la factoría de finca. Juan Gabriel estuvo recluido por casi una semana en una clínica de la Ciudad Señora, donde pese al esfuerzo médico, falleció. Uy, de Noctavo Loaiza, CNS Noticias, Buga.